La vida que es, sentimiento de dolor, ahora explíqueme el porqué Y es semejante situación, por qué el llanto me sucumbe y el dolor es tan inmenso ¿Será porque uno mismo es el causante de eso? Incluso sentimos que todos están en nuestra contra Y eso decimos por no saber el porqué de las cosas Nuestro mundo de tristeza en realidad es de alegría Fingimos la interés hasta una maldita sonrisa ¿Qué forma tan absurda tenemos de pensar? Errónea manera de decisiones tomar Y cuando todo va mal, buscamos la salida fácil Drogas, alcohol, es que la mente es frágil Mi aire de grandeza ahora se encuentra por los suelos Perdí todo al instante, ¿dónde queda el consuelo? Cerrado en mi cuarto busco una solución Dios mío, estoy harto de dañar mi corazón Es que la vida es injusta y tan cruel el destino Sin ánimo camino, matando penas en vino Soy esclavo del tiempo, estoy viviendo de recuerdos Amante del sufrimiento, añorando momentos buenos La gastrase en mi corazón, no hay pluma a la hoja Dolorosa sensación, mis ojos lágrimas arrojan Me da igual ser escuchado, ni siquiera me toman en cuenta Soy un fantasma en vida que ni el sol ya me calienta La victoria no es solo el idioma de los grandes Cuando la vida es dura, el duro sigue adelante Así he aprendido de lo que debo de aprender Y también he perdido lo que nunca quiero perder Pocas cosas se tienen cuando se quieren Y cuando quieren, muchas cosas son las que hieren Intento no quejarme, lo que vino por algo vino Lamentablemente no tenemos el privilegio de elegir nuestro destino Todo es tan confuso, incluso recluso en la cárcel de mis impulsos Entiende potro, la basura de unos es el tesoro de otros Nunca lo olvides, piensa lo que vives Vive lo que escribes, escribo Aprendo a sentirme libre Sí, en ocasiones prefiero irme Mi vida es reflexionar, actuar, quizás actuar Y arrepentirme Y nadie busca abrazarme Con esa depresión me levanto con ganas de acostarme Es otro día más de mi existencia Pero mi presencia solo queda en mi conciencia Miradas que pasan, comentarios adjuntos El poema de la vida, soy el último punto Cansado, harto, del trabajo arduo Triste por ser considerado un maldito bastardo Y quién dirá, quién demuestra lo contrario El tiempo y el destino, mis mayores adversarios Pero qué importa, la verdad no me preocupa El vacío de mi alma, la interés a lo ocupa Soy esclavo de lo malo, enemigo de él Voy con escudo de paja y una espada de papel El cincel en la piel, contra la batalla cruel Me monto en la esperanza, mi bello corcel Estoy listo a lo que venga, déjenlo venir Puedo subsistir, ilusión sobrevivir Quiero ver olores, saborear colores Que en vez de la moneda, todo se pague con flores Sentimiento y amor, en esta ocasión enseño Ven, te invito a ser parte de mis sueños Hace mucho tiempo, en un reino desigual La fuerza del acero reinó Fueron siglos desfrutadas De leyendas y temor De conquistas y traición Me lloran, me lloran, me lloran, me lloran Te invito a ser parte de mis sueños